Disco Artilla Talla este desastre, no estoy esclavizada por tus huesos La cosa está que arde, dame y no te lo guardes Que me estoy volviendo nunca por tenerte entre mis fuentes Vamos juntos hasta el cielo, de la mano del deseo Disfrutemos el flechazo, vivamos el momento Escucha bien atento lo que siento por ti Ábrete y escucha, melodía es para ti La, 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 la La, 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 la Tasco Fartella Ain't nobody Sweet dreams I'm made of years Who am I to disagree? I travel the world And the seven seas Everybody is Looking for something Everybody is Looking for something Disco Fartella También esta noche El DC sube Mi emoción es más fuerte que pierda sol ¡Apácame! 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 Disco Fartella Disco Fartella ¡Apácame! 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 Francesco Martella Porque la música es bella, bella Martella Porque la música es bella Quiero mamacita, por favor Yo quiero achar con vosotros el gran calor Vamos mi menina sin temor Que siento un beijo, el corazón perdí color Eso es mi amor Por vingar con vosotros el gran calor Buscó de amor, de amor Bócalo tonight, under the skies Bócalo tonight, under the sky Bócalo tonight Bócalo tonight, bócalo Bócalo tonight, bócalo Disco, art, and love Tell me why you want love Why, my love Tell me why you want love Why, I don't know Tell me why you want love Why, my love Tell me why you want love Why, I don't know Tell me why Bócalo tonight De a gocalo tonight, bócalo tonight, bócalo 2014 Say, let me why, my love Oye, ¿cómo están, mi hermano? ¿Dónde está la gente, la moña? Está aquí. ¿Están aquí bailando? Oye, esto se va arriba y abajo. Mi rica, esa tumba, la gente que goza. Goza, mi negra, donde se mueve. Oye, la tumba, mi rica esa tumba, la moña está rosa, la gente que goza. Goza, 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 Goza,